Mi nombre es Antonio García Muñoz, nací en Madrid, tengo 19 años y el objetivo de este videocurrículum es mi incorporación en el mundo laboral. Estudié en el Instituto Avalon de Valdemoro y posteriormente me saqué los siguientes cursos. Exhibición de productos, empaquetador, embalador, almacenista montacargista, manipulador de alimentos, cocinero, empleado de comida rápida y pintor. He estado trabajando en una empresa familiar de mozo de mudanzas, cargando, descargando y embalando mercancía. Me he formado en el sector de la logística y me gustaría un puesto en este sector, pero estoy abierto a cualquier otro trabajo porque me adapto muy bien y tengo mucha ganas. Me considero una persona trabajadora con ganas de aprender y de formarme, con mucha actitud para trabajar, comprometido, con iniciativa y responsable con su trabajo. Muchas gracias por su atención. Para más información no duden en contactarme.